Curiosidades de la Navidad en el exterior, por lo menos aquí en Nueva Zelanda, es en la mañana, no como en México el día 24 en la noche. Así que hoy me toca, día 25, limpiar toda la casa para recibir a los invitados. Sí, ya puse todo lo necesario, pero tengo que aspirar, subir todos los muebles, reposicionarlos, hacer la cocina, un chingo de cosas. Bueno, ya estoy lista, bueno no es cierto, no estoy lista, me hace falta también arreglarme, bañarme, o sea que es mejor que me ponga las pilas ahorita. Miren qué bonita, casita nos regalaron de ginger, bueno no, se regalaron a Luis. También ahorita me voy a poner a hacer el famoso pavlova, que es este postre que se pelean entre Nueva Zelanda y Australia. No sé por qué se pelean, es simplemente un merengue, no hay nada de qué pelearse. Pero bueno, aquí ya lo estoy decorando, miren cómo está quedando, bien chido. Obviamente mientras eso, mi querido Luis Cabrera me está ayudando a limpiar las ventanas porque eran un cochinero. Y bueno, vamos a tener visitas, estas son las cosas que nadie ve cuando llega a una casa. Por lo menos, no creo que mis invitados se dieran cuenta. Así que vámonos a comenzar la Navidad neozelandesa. Ya está aquí mi querido amigo Sebastián. Aquí estábamos leyendo como unos chistes que vienen dentro, como de unas cositas que no me acuerdo el nombre, no las investigué. Pero siempre las usan en Navidad, ahorita las van a ver. Si alguien sabe cómo se llaman y por qué traen adentro chistes, frases y una coronita como de Reyes Magos. Los invito a que me comenten ahí abajo porque, no sé, miren son estas cosas. Sebastián ganó. Y adentro es donde viene a veces un juguetito, una frase o un sticker. Y un chiste en este caso, y esa coronita. ¿Qué tal? Roja para que me combine. No, amarilla. Amarilla, sí para que rompa el esquema. A la reina. Finalmente. ¿Quién es Rudolf favorita popstar? ¿Quién es Rudolf? ¿Quién es Rudolf? Ah, Rudolf. Ah, no hay idea. Beyond Slate. Beyond Slate. El mío dice, ¿qué tipo de motorbike hace Santa? Un David Holy. Oh, come on. La Navidad de que estoy en Nueva Zelanda es extraña. Bueno, trato de que sea lo más normal. Invito amigos que no tienen con quién pasarla. La pasamos con familia. Me encanta ver ahora a los niños integrados en esta familiar y tradicional Navidad. Porque ¿quién no recuerda cuando era niño las Navidades con los tíos? Mira, aquí tenemos al tío Sebastián a todo lo que da. Y creo que eso es lo que quería. Independientemente de que tengo a la gente muy lejos de mí, trato siempre de crear memorias. Es que ahora, en mi caso, yo tengo la batuta. Como lo hemos platicado en Latin Kiwi Radio. Es crear memorias ahora para las nuevas generaciones y para ti mismo. Hacerlo de verdad. Un momento memorable, agradable. Siento felices. Para eso estamos aquí. No para crear más drama de lo que lleva ahí. Entonces, aquí está nuestra Navidad de día. Quizás muy lejos de casa, pero muy cerca de ustedes. Esta ocasión, la Navidad, la pasamos entre amigos y familia. El Año Nuevo lo pasamos todos separados. Cada quien con amigos. En mi caso, trabajando. Así que también fue un momento especial para convivir juntos. Terminamos jugando este juego que para mi hermana y para mí es súper especial. A pesar que yo nunca lo había jugado, me divertí mucho. Pero digo que es especial porque las dos trabajamos para Blockbuster. Entonces, fue muy divertido. Así pasamos estas Navidades, queridos amigos. Les agradezco a todos ustedes el apoyo que han tenido conmigo desde que empezó este canal. A los que se fueron, a los que se quedaron, a los que continúan. Muchas gracias. Les deseo un excelente año 2022. Y nos vemos en el próximo video. Seguiré subiendo contenido de todo un poco. Y aquí les dejo un resumen de todo lo que ha pasado este año. Años anteriores. Y lo que viene. Muchas gracias, amigos. Les mando un beso de este lado del planeta. ¿Y dónde vivo? Pero bailando solo, ¿no? A ver, se va a ver. ¡Ni me interesa! ¡Qué emoción! ¡Está increíble la fiesta, güey! ¡No, no lo puedo creer, no puedo! ¡La rumba en Nueva Zelanda es lo máximo! ¡No, no mames! ¡Si visate quedas corta, güey! ¡Visate quedas corta! Hola, ¿qué tal, amigos? ¡Atenkiwis! ¿Cómo está? Les habla Ceci de este lado del planeta. Tipo de puestos que yo no sabía que pagaban tanto. Precisamente, aquí en Nueva Zelanda tengas información que te ayude a ser exitoso y a lograr todas tus metas y que de hecho te vaya mucho mejor que a mí. La visa ha preocupado tanto por mí. Evidentemente, no todo el mundo está ni preparado ni emocionalmente listo como para ponerte enfrente de varios desconocidos y decir, ¡Eh, eh, eh! ¡Soy un tarado! Te voy a explicar todo lo que tiene que ver con el gap entre los ricos y la gente de bajos recursos en Nueva Zelanda. ¿Por qué decidí vivir en Oakland, Nueva Zelanda y no en Wellington, que es la capital, o en Queenstown, o en Christchurch? Y poco acerca de las escuelas primarias, sobre todo las personas que quieren venir con sus chiquillos acá en Nueva Zelanda. Explicarles un poquito acerca de cómo es la situación en Nueva Zelanda. Espero que les sirva, así que quédense en este video. No contrata porque en este momento, lamentablemente, con el tema del coronavirus, las oportunidades se han limitado mucho más. Y si tú no tienes lo básico, mejor no vengan. Espérense a tener por lo menos un nivel de ingresa decente y obviamente una actitud chingona de ¡Órale! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Las noticias del día de hoy, Oakland se queda en nivel 3. Seguido de un número de casos de COVID aquí en Oakland, la primera ministra Yacinda Arden decidió... ¡Hola Ale! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Y inmigración le daría prioridad a estas visas. Y cuando llegué, yo sufrí todo lo que tú dices en el video. Los problemas de mi día a día, ¿sabes? O sea, ¿cómo le hago para que mi hija y yo podamos tener una mejor relación? En momentos que nada más necesitas una manita, un apoyo porque tienes una deuda o se te descompuso el coche, una cosa así. Y necesitas un poquito de apoyo, para eso estamos aquí. Estoy aquí, creo que ya me están empezando a dar nervios. Lo vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar de lugares embrujados en Oakland, Nueva Zelanda. ¡No veas, no veas, no veas, no veas! ¡Ay, jeez! ¡Si me bien la madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!